Hola buenas, en esta sesión vamos a hablar de la completación de cuadrados. Los objetivos que perseguimos son conocer la técnica de la completación de cuadrados y utilizar esta técnica de completación de cuadrados. Los requisitos que necesitamos para un seguimiento adecuado de esta sesión es conocer bien los números reales y las operaciones de números reales y las identidades notables. Empecemos. Dada una función f a x al cuadrado más b x más c, un polinomio de grado dos, nos planteamos poder dibujarla. Un polinomio de grado dos que todos sabemos dibujar es el polinomio x al cuadrado, que como sabemos tiene un vértice en el punto cero cero. Dado otra parábola, dado otro polinomio de grado dos, sabemos que es una parábola que tendrá la misma forma, o bien irá hacia arriba o bien irá hacia abajo según el signo del coeficiente a, pero cuando la expresión del polinomio en grado dos va dado en términos a x al cuadrado más b x más c, a veces no sabemos identificar con suficiente claridad dónde está el vértice de la nueva parábola. conseguir encontrar ese vértice y conseguir encontrar a qué altura está la parábola es crucial. Así pues, conseguir, dada esta función f de x su gráfica, conseguir encontrar una expresión de la forma que acabamos de ver ahí arriba, f de x igual a a por x menos x cero igual a y cero, perdón, a por x menos x cero al cuadrado más y cero. Lo que estamos diciendo es que nuestra parábola tendrá su vértice justo en el punto de coordenadas x cero y cero. Si nos damos cuenta, la x cero que resta la x es la traslación horizontal y el y cero la traslación vertical de la parábola. Nuestra parábola será más abierta o más cerrada en función de que a sea un valor más grande o más pequeño, y si cambia de signo la parábola estará hacia arriba o, como he dicho antes, hacia abajo. Pero nos interesa conocer cómo calcular x cero y cero en general. Cogemos nuestra función f a x al cuadrado más bx más c y la representamos. Lo que buscamos es sencillamente el vértice. El vértice se encontraría en este puntito de aquí, x cero, que como vemos es un mínimo de la función. Para encontrar ese mínimo lo que hacemos es encontrar los puntos críticos, que sabemos que se obtienen resolviendo la ecuación f' igual a cero. Planteamos la ecuación derivada igual a cero, la resolvemos y nos dice que ese vértice estará en el punto x cero igual a menos b partido de dos a. Una vez que tenemos x cero nos interesa el y cero, que es sencillamente la f, como podemos ver en el vídeo, la f de x cero. Hacemos el cálculo y de f de x cero, sustituimos x cero en la ecuación f y simplificando un poquito llegamos a el número que nos aparece en color azul, c menos b cuadrado partido de cuatro a. Pues bien, ya tenemos x cero, ya tenemos y cero y por tanto podemos escribir la fórmula f de x igual a a por x menos x cero al cuadrado más y cero. Aprender esta fórmula a veces no es muy práctico así que vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se utiliza esta fórmula y después un método práctico para deducir la misma expresión sin necesidad de saber la fórmula. Vayamos a ello. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación de la fórmula. Tomamos un polinomio f de x, dos x al cuadrado más tres x más uno y aplicar la fórmula es tan sencillo como sustituir. Dos que es la a por x menos b partido de dos a, menos tres partido de dos por dos, todo eso al cuadrado, más c que es uno, menos b cuadrado, tres al cuadrado partido de cuatro a, cuatro por dos. Y una vez que hemos sustituido la fórmula solamente hay que simplificar, seguimos simplificando, el dos lo dejamos fuera, el menos tres partido de dos por dos son menos tres cuartos, menos y menos se convierte en más, luego más tres cuartos al cuadrado, más uno menos el nueve octavos que se obtiene de la última fracción. Uno menos nueve octavos resulta menos uno octavo y ahí tenemos nuestra reducción a cuadrados, nuestra completación de cuadrados, perdón. Bien, como he dicho, una vez que uno sabe la fórmula, obtener este resultado es directo, sin embargo muchas veces la fórmula es un poco complicadilla y a veces no viene a la memoria, con lo cual es bueno tener una técnica que nos permita deducirla rápidamente. La técnica la vemos con el siguiente ejemplo. Cogemos el mismo polinomio, dos x al cuadrado más tres x más uno y lo que vamos a hacer es el siguiente proceso. Primero tomamos el coeficiente del polinomio, el polinomio en este caso tiene coeficiente de mayor grado dos. Lo sacamos como factor común, de forma que el polinomio se nos queda x al cuadrado más tres medios de x más un medio. Una vez que hemos hecho este proceso, escribo todo el polinomio y ahora dejo un huequecito entre el segundo y el tercer sumando. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues ahora cogeré el coeficiente de la x, el coeficiente lineal, en este caso más tres medios, lo dividiré entre dos, tres cuartos, y lo elevaré al cuadrado, nueve dieciséisavos. Y lo que hago es sumar y restar el nueve dieciséisavos. Bien, una vez que hemos llegado aquí, si somos un poco agudos, nos daremos cuenta de que estos tres primeros sumandos son exactamente el cuadrado de x más tres cuartos. ¿Ese tres cuartos cuál es? Pues tres cuartos es, como vemos en el vídeo, el tres cuartos que nos sería al principio arriba. Y el segundo sumando son solamente numeritos que podemos simplificar uniendo las fracciones. En este caso, menos nueve dieciséisavos más un medio, que es lo mismo que más ocho dieciséisavos. Y ahora el último paso sería este dos que está multiplicando los dos sumandos, dividirlo, separarlo. Primero multiplica al primer factor y después multiplica al segundo factor. En el primer factor ahora lo dejaremos y en el segundo sencillamente simplificamos. Dos por menos uno partido de dieciséis que se queda menos un octavo. Como vemos, hemos obtenido exactamente la misma completación de cuadrados, el mismo resultado. Este procedimiento es más mecánico y el anterior es más paso a paso, es más utilizar la fórmula. Bien, pues hasta aquí. Después de esta sesión, ¿de qué seremos capaces? Pues somos capaces de completar cuadrados con una fórmula. Somos capaces también de completar cuadrados con un proceso más o menos mecánico. Y deberíamos ser capaces de dibujar la gráfica de cualquier polinomio de grado dos. Eso es todo. Gracias.